¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Solange para quienes no me conocen y son nuevos visitando este canal. En el vídeo de hoy les traigo una reseña de productos de Violeta más productos terminados. Antes de empezar quiero contarles que soy revendedora de Violeta, llevo 7 campañas vendiendo ya. Y quería invitarlos a ver mi último unboxing, la campaña número 13. Voy a estar dejándolo por este lado o este, no sé dónde aparecerá. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con los productos ya terminados. Vamos a empezar con este labial de la línea AMA. Es un tratamiento para labios que regenera e hidrata y efecto relleno de arrugas, de los pliegues básicamente. Lo que tengo para decir de este labial es que su aroma es como el labial o parecido al de pepitas de uva. Me gustó bastante el aroma de este labial. Sí es como un efecto relleno de arrugas y ahora les voy a decir por qué. Yo sufría mucho de los labios y sufro aún de los labios resecos. A mí se me parten y se me rompen, se me lastiman muchísimo y esto me evitaba que lleguen hasta ese extremo. Lo único que me decepcionó, bueno porque yo tenía como la expectativa que al tener esto ácido hialurónico me iba como hinchar un poco más los labios, como hacerlos más grandes, pero no. Y si estás buscando un producto que tal vez te agrande un poco más los labios, este no lo recomiendo. Pero si tenés problemas de labios resecos como yo, sí. Y este producto sí lo volvería a comprar. Continuando con la línea de AMAZ, tenemos esta crema. Esta me vino de regalo, por lo que no sé a qué precio estaba cuando me llegó. Les voy a dejar el precio acá porque no, no me lo sé. Bueno, también de lo mismo, tenía ácido hialurónico, era para arrugas. Y bueno, como pueden ver ya me lo terminé. Esta crema del aroma es rico, no es así muy fuerte para los que tengan la piel sensible. Lo que a mí no me gustó y me hizo poner en duda sobre qué tipo de piel tengo, que me la dejaba la piel muy grasosa. Y yo, hasta donde tengo entendido, mi piel es súper seca. Entonces ahora no sé. Me aplicaba esta crema y pasaban horas y me tocaba la cara y sentía como la grasita. Así que no, no la volvería a comprar. Pero bueno, capaz que a otras personas les resulta mejor. Depende de tu tipo de piel. El siguiente que tenemos es este gel exfoliante suave. Te limpia en profundidad, remueve células muertas, mejora la textura, aporta hidratación. Tiene extractos de frutos rojos y aceite de jojoba. Este me lo compré ya el año pasado, no recuerdo tampoco el precio. Y me lo compré porque me encantan los frutos rojos, me encanta el aroma de los frutos rojos. Y quería un exfoliante que pudiera usar todos los días. Y como este decía suave, bueno, perfecto. Este yo lo usaba con una maquinita. Te va como masajeando y te va sacando. El año pasado, bueno, estábamos en pandemia. Entonces yo estaba trabajando. A mí, al usar tanto el barbijo y en ya época de calor, me transpiraba mucho esta parte. Y me salían granos. Todo acá, acá, así, todo, todo, todo. Era horrible. O sea, estaba granosa. Así que usaba esto y me lo fui sacando poco a poco. De verdad. Así que estuvo bueno. Sí lo volvería a comprar, pero... Bueno, quise probar otros de violeta, por eso no me he comprado. Pero sí me gustó y el aroma es buenísimo. Y ahora seguimos con el suero de Vivi Gante. Lo compré a un precio de 530. Y es antiarrugas y antioxidante. Tiene extracto de bambú, maca y flor de hibisco. El aroma que tiene, sí, es del té verde. Es súper suavecito. Es como una babita de caracol, maca. Se seca al instante, así que no es grasoso ni pesado. Luego seguimos con este spray de la línea de Specific. Este es para pestañas y cejas y es para crecimiento y fortalecedor. Lo que puedo decir sobre este es que, bueno, el aroma es como si fuera de un primer. Me gustó bastante para esto. Miren, las cejas me crecieron parejas. Las tengo maquilladas, pero casi es mi forma natural. Y las pestañas... Sí, puede ser un poquito, pero más las cejas. Me gustó bastante. Se me terminó bastante rápido también. Y sí lo volvería a comprar. Una cosa en contra que tengo para decir de esto es que me hubiera gustado que en vez de un spray sea un como con cepillito. Es muy difícil que llegue a esta parte. Acá es fácil. El spray llega bien. Pero por ahí a las pestañas bien a raíz no. Por lo que estaba leyendo es que el spray también es bueno para lo que sería la zona del parpado, del ojo. Que también es como antiarrugas. Así que, bueno, capaz que por eso es spray. Pero estaría bueno que saquen uno con cepillito como para que sea más fácil llegar a cada pelito. Este me salió a un precio de 500 pesos. De la línea de Dermatology. Este es anti-edad y anti-fatiga. Es un contorno para ojos que, como pueden ver, tiene como unas pelotitas de acero que te masajean el ojo. Y están frescas siempre, entonces está bueno. Lo único que no me gusta es el aroma. No sé, es como muy fuerte. No huele rico. Y bueno, igual no tiene que oler rico tampoco porque esta parte es muy sensible. Entonces eso implica que le pongan un aroma y capaz que hace mal. Me hace llorar el ojo también. Y yo me lo coloco todo en esta zona. Capaz que es porque me pongo mucho, pero cuando me pongo poco también. No entiendo bien. Es eso. La verdad, este no sé si lo volvería a comprar. Y este me salió... 800 pesos. Así que, hay que usarlo. Seguimos con este gel exfoliante suave. Pero este es de pomelo. Elimina células muertas. Quita impurezas. Cierra porro. Porros. Cierra porro y aporta vitalidad. Con pomelo natural y micro esferas nutritivas. También para pieles grasos, amistos, normales. Lo que ven. Este me salió... 420 me salió. Y sí me gustó el aroma como... Bueno, el de pomelo básicamente. Está bueno, suavecito. Lo uso todos los días. Me encanta. Así que, no tengo nada para decir esto. Pero, entre el de frutos rojos y el de pomelo, elegiría el de frutos rojos porque me gusta más este aroma. Esta crema de vitamina C, antioxidante y rejuvenecedor. Esta me la regalaron en la primera campaña que vendí. Venía con el combo de revendedora que era el estuchecito con la billetera. Y bueno, traían esta de real. Era época de invierno. Y la verdad que me hidrato mucho las manos. Yo en invierno se me secan un montón. Tal vez si quisiese la volvería a comprar pero... No, y tampoco... O sea, es suave. Es lindo el aroma. Y no te arde en la piel si la tenés lastimada. Pero tampoco tiene nada especial. Así que no sé si la volvería a comprar. Después seguimos con este que es de la línea de Clear Face. Esta es una barra secativa. Es para el acné, para los granos. Y lo compré el año pasado y todavía lo tengo. Y eso que a mí me salen muchos granos. Y lo que les puedo decir es que, por ejemplo, no sé si tengo algún grano que sea visible. Porque obviamente tengo, pero no se me nota por la base. Yo me coloco esto cuando ya me está por salir el grano. Entonces... Bueno, esto es un lunar. Pero me lo pongo y al otro día como que se seca o se deshincha el grano. No sé. La cosa es que si uso esto durante tres días, el grano se va en serio. Es como que lo seca y impide que siga desarrollándose el grano. No sé cómo explicarlo. Pero sí, sirve. Lo que no me gusta es el tono. El tono es muy, muy oscuro para mi piel. Pueden ver ahí. Si lo difumino, quito el producto. Así que digamos como que para la noche, viste. Te pones esto. Queda medio raro para tu novio. Y lo otro que tenía para decir es que si lo usan, recuerden siempre después de usarlo, pasarlo por un papel. Para sacar. Porque luego de que vos pasaste por el grano, ahí debe haber quedado algo de tu grano. Entonces como para que no contamines otra parte de la cara y te lleves el grano a toda la parte de la cara. Estaría bueno que cambiaran el formato para que no pasara eso. Pero después de todo está bastante bueno y sí, lo volvería a comprar. Después tengo de la misma línea de Clear Face, esta mascarilla purificante peel off, carbón activado. Y es para remover los puntos negros, cerrar los pores. Podemos decir que sí te saca algo, pero no es que esperes que te lo super saca. No me acuerdo cuánto salió porque también lo compré el año pasado. Sí lo volvería a comprar, pero falta un montón para que se me termine. Este aparte me duró, me está durando un montón. Porque este a veces lo comparto con mis amigas, cuando vienen nos hacen una mascarilla. O lo comparto con mi novio, con mi mamá, la otra vez. Y la verdad que ha durado un montón. Vamos a seguir con esta crema para rostro de Biotics. Esta línea nueva que sacó hace poquito, Violeta, aumenta las defensas de la piel. Es una crema bastante ligera, se seca al instante. Pero el contra que tiene es que tiene perfume. Y es un perfume bastante fuerte. Para pieles sensibles, no sé si estaría tan bueno. Porque la otra vez me la coloqué y me ardió un poco la cara. Y si la volvería a comprar, no, no la volvería a comprar. Vamos a seguir con estas láminas de jabón. Vienen 20 unidades. Ahí pueden ver. Son bastante finitas. Es un papel básicamente. Estas me salieron 350 pesos. Pueden ver, de bolsillo. Tiene esta parte acá para que la agarres a tu llavero. Y no, no tengo nada malo para eso. Están buenísimas, son súper prácticas. Podés salir a comer a algún lado, te las llevas, te lavas, te haces espuma. No tiene aroma. Este es un jabón básico. Les doy 10 puntos y la volvería a comprar. Después seguimos con este Bifásico de Pomelo Natural y Verbena. Este remueve eficazmente el maquillaje. La máscara de pestañas a prueba de agua. Para cutis normales, mixtos o grasos. Este me salió 420 pesos. Y sí, remueve bastante el maquillaje. Después seguimos con esta leche de limpieza de Be Vegan. Esta tiene también té verde, manzanilla, extracto de bambú. Esta me salió 530. El aroma del té verde. Y es bastante suavecita para la piel. Se desliza bastante. Y la volvería a comprar. Esta mascarilla de palta. Esta la probé en un blog. Se los dejo por acá o por acá. 600 pesos. Se remueve con el agua. La volvería a comprar. Crema para manos. Esta tiene vitamina A, aceite de almendras y aloe vera. Es un premio por pago este. Y es hermosa esta crema. Bastante suavecito. Tiene el olor de las almendras. Le siento bastante ese olor. Más que el de aloe vera. Y sí, suaviza bastante la piel. La piel queda como suavecita. Así que sí, está buena. ¿La volvería a comprar? Puede ser. Ahora vamos a seguir con esta máscara de pestañas de la línea de You. Esta se aprueba de agua y alarga y define. Pero no es como muy que esté súper alarga las pestañas. Si quieren usarla como primer máscara para maquillarse. Bueno, úsenla. No es tan cargada para las pestañas. Pero si quieren así mucho volumen acá como dice alarga y define, no. Porque como pueden ver, no se me nota. Se las ven que las arquea, pero lo común. Y aparte se ven así porque usé arqueador. ¿Yo la volvería a comprar? No. No la volvería. Y lo último que tenemos en maquillaje es este labial de la línea Silky. Este es en el tono número 502 Radiant Red. Tiene las letritas. El aroma está riquísimo, eh. Y bueno, como pueden ver, este yo no lo he usado aún. Pero lo quería usar en cámara. Así que lo vamos a probar. ¿Qué tal es? ¿Saben por qué no lo he usado? Porque soy de esas personas que si le ve una linda letra al jabón, la usa del otro lado. Es hora de usarlo porque si no se me va a vencer y no lo he usado. Vamos a remover este labial que tengo ahora. Usando el bifásico. Y lo voy a pasar por los labios. Bueno, me ardió un poquito porque tengo acá lastimado. Así que ojo con eso. Se siente cremoso, pero no muy cremoso. Y tiene los destellos dorados. Se ven un montón. Bueno, yo ahora o después les voy a mostrar bien. Espero que se haya podido apreciar bien el labial. Ya se me secó. Y no transfiere. Se ve como un brillo de olos. Y que bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, por favor, regálame un like. Comenta lo que quieras. Qué te pareció cada uno de estos productos. Si tenés un punto de vista diferente, tal vez. Como todos sabemos, los productos actúan diferentes en los diferentes tipos de piel. A mí me reaccionaron así y esta es mi experiencia. Esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Chau. 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 Chau.